Ah, hermano, le escribí a Rafaela, ¿ah? Le mandé un whatsapp, ¿después de que vino a la casa y te dejó tirando cintura como un perro sarnoso? No, 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 no fue así, compadre, no fue así. Hermano, ella no quiere nada con el compromiso. No, no, no es lo que tú crees, compadre, yo sé que en el fondo me quiere, compadre. No, hermano, por favor, mira, yo no voy a dejar que tropieces de nuevo con la misma piedra, seguro ni siquiera te ha respondido. No, 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 mira, le escribió un mensaje, es más, le voy a decir en qué hotel está. No, ¿sabes qué? Dame el teléfono. No, es mi vida, compadre, es mi vida. No, es nuestra vida, hermano. Es mi vida. Yo no te quiero ver sufrir otra vez por el desamor. No, es mi vida, no, déjame, es mi vida, no, compadre, no. Pero por el amor del señor Dios, respeten el hogar, ¿qué está pasando? No, no es lo que piensas, Tere, sino que es el Pepe que quiere encontrarse con Rafaela. Ay, ya, bueno, mírate esa cara, ya. Mira, si es porque cambie de cara el Pepe, que concreta el amor. Ajá, sí, a ver, ¿en qué hotel estás? Listo, ya. No te va a responder. Basta, deja de hacer leña del árbol caído. Vamos, Pepe, tú confía. El tiempo va dejando huellas en mi vida quizás lentamente, pues la verdad no quiero perderte. Es un amor tan bonito, con tantas idas y venidas. Pero esta vez es la definitiva. Mira, yo sé que nos acabamos de conocer, pero ya estás invitado al matriquín. Se le agradece, Pepe. Rafaela es la mujer de mi vida. Y no ayer. Eso, ya estás aprendiendo, chamo, muy bien, ¿eh? Te mereces unas chelas. Que sean dos para celebrar. Eso, sale. Va a venir un señor Pepe González a recoger esto. Gracias. Buenas, buenas, buenas. ¿Se encuentra la señorita Rafaela Picasso Maldini? La señorita Picasso Maldini acaba de dejar el hotel. Bueno, pero yo la puedo esperar, ¿no? Me imagino que tienen un bar, tienen chelas, ¿no? De hecho. No me he entendido. La señorita ha abandonado el hotel. ¿Es usted el señor Pepe González? Sí, sí, claro. Pero yo, 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 yo viniera al toque. Me dijo que viniera y vine al toque fan nomás, ¿ah? Dejaron esto para usted. ¿Qué es eso? ¿Pepe González? A ver. Lo siento, Pepe. No puedo hacerlo. Perdóname. Rafaela. Esta nota la ha escrito usted seguramente, ¿no? Es un chiste, es una broma, ¿no? De cámara escondida seguramente. Pero, no, pero que... No, escúcheme. No, no, no me puede hacer esto, ¿eh? No me puede hacer esto porque yo, 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 yo he venido al toque, no, no me he demorado nada. Me he bañado. Me, 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 me he lavado las axilas, no tengo alacrán. Me he echado colonia. He comprado flores, quito a flores. No, 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 son baratas, son carísimas. No, no, no me he demorado nada en llegar. Yo me lo había advertido, mi compadre. Pero... Yo me lo había advertido, mi compadre. Gracias por ver el video.